Bueno, ella es diseñadora e ilustradora por la Escuela de Artes Aplicadas Joseph Serra y Abela en Barcelona. Además, tiene un diplomado en creación literaria en la SOGEM. Ha trabajado en diversas editoriales nacionales y extranjeras, como Ediciones SM, CID, CLI, Alfaguara Infantil, Ediciones El Naranjo, Cumón Publishers, Editorial Calis, por mencionar algunas. En 2010 recibió la mención de honor del primer catálogo iberoamericano de ilustración. Y al año siguiente fue galardona del primer lugar de este premio. Ha participado en varias ediciones del catálogo de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles de Conaculta. Y en 2018 fue nombrada embajadora FILIJ por la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Bueno, pues aquí estás. Perdón, les estamos pasando un papelito para que se apunten, porque al final vamos a rifar algunos ejemplares. Y además es que nos da muchísimo gusto que esté Ricardo de la Cámara de Comercio, que gentilmente donó esos ejemplares para poderlos rifar y le cedo el uso del micrófono. Pues muy buenos días a todas y a todos. No les quito mucho tiempo para que escuchemos a Ceci, pero sí no quería perder la oportunidad de enviarles un saludo de Javier Arroyo, quien es el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, y también de Raúl Uranga, con quien emprendí este proyecto, que después invitamos a Ceci para que nos ayudara para hacer las ilustraciones. Y luego Ceci muy valientemente nos dijo, yo también me aviento la redacción. Y bueno, pues ya Ceci les platicará más a detalle. Recibimos, la verdad, mucha ayuda de expertos del tema. Y obviamente también al inicio del libro vienen los créditos de los patrocinadores, que gracias a los cuales pudimos hacer una edición muy grande. Es una edición de 6.500 ejemplares. Y la mitad de la edición la estamos regalando. Bueno, ya donamos alrededor de 900 libros a todas las bibliotecas públicas del Estado, a los centros de lectura, a las colmenas de la ciudad, y otros diferentes también casas hogares, escuelas públicas. Entonces estamos haciendo esta labor muy intensa para promover la vida y obra de Frad Antonio Alcalde. Y bueno, el libro también lo pueden encontrar a la venta aquí en la feria, y en varias librerías como Gombi, la librería parroquial, la librería de Sao Paulo y algunas otras. Es un libro subsidiado a un precio muy accesible. Y que ustedes comprándolo, bueno, pues siguen apoyando la reimpresión del libro y el proyecto de la difusión de la vida de Frad Antonio, que es pues maravilloso. Y no sé, me gustaría pasarle un libro a Ceci, para que además de que nos platique un poquito del proceso creativo y todo este trabajo de también descubrir a Frad Antonio, quien de repente, aunque es un hombre muy conocido, su historia y todo su legado de repente no es tan conocido. Entonces, además de eso, a lo mejor Ceci nos puede ayudar a leer un pequeño fragmento. Y bueno, pues muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso para Ceci. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer una plática como entre cuates, porque la verdad es que no me encanta esto de platicar en público. Pero les voy a contar un poco la historia. A mí me invitó Ricardo el año pasado a hacer un libro de Fray Antonio Alcalde. Y la mera verdad es que cuando me dijo que el tema, yo dije, ¿cómo? Fray Antonio Alcalde, yo sabía que había sido una persona importante para la ciudad, que era un fraile y que había una calle muy importante, perdón mi cultura, pero hasta ahí no sabía mucho más. O sea, bueno, el santuario medianamente conocía, pero no tenía idea que Guadalajara le debe muchísimo a él. Entonces, dije que sí valientemente, porque también no soy muy, muy, muy religiosa. Entonces, me aventuré en hacer un libro de un fraile. Y la verdad es que fue un proceso súper, súper, súper interesante. Este, tuvimos que leer muchísimo, tuvimos mucho apoyo de, bueno, se metió un poquito el padre Tomás, que sabe mucho de Tomás de hija, este, que me ayudó como a hacer, a mandarme cosas, pero luego también era lectura de muchísimos libros, donde se contradecían ciertos datos. Y, bueno, pues el proceso fue como paso a paso. Ricardo ayudó muchísimo, o sea, realmente fue el editor. Él estuvo atrás de todas las ilustraciones, del texto, limpiando comas. Entonces, gracias Ricardo otra vez. Y al final creo que el proyecto, digo, cuando uno viene a presentar un libro más un libro de niños, yo creo que los libros vuelan solos. Entonces, ¿qué les podría contar? Les podría contar que, o sea, como anécdotas, porque en realidad, ¿qué hizo Fray Antonio? Yo creo que ya más o menos sabemos, o sea, le debemos el santuario, el hospital civil, las cuadritas, que fue la primera vecindad que hubo en Guadalajara. Y, bueno, lo demás está en el libro, hay muchísimas cosas. Cuando empezamos a hacer el libro, la primera parte complicada fue el personaje. Porque hay unas cuantas imágenes de Fray Antonio, que donde sale como con un gesto como muy duro, porque era una persona que llegó aquí mayor, llegó a los 71 años. Y yo veía fotos y yo decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer para representar a Fray Antonio como realmente es? Porque si lo dibujo exacto como es, su personalidad era de rasgos duros. Entonces, bueno, nos tardamos unas cuantas semanas escogiendo a un Fray Antonio. Justo ayer alguien me decía, oye, ¿no se parece del todo a Fray Antonio? Y yo, bueno, es como mi representación de Fray Antonio, o sea, lo traté de hacer más apegado a mi realidad y como yo lo veía en todas las lecturas. Bueno, fue, como les digo, una investigación así como de meses. Me ayudó también José Manuel Mateo, que es un escritor muy conocido para la redacción del texto, en la corrección de estilo. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar? Me gustaría que me dibujara como una especie de plática. Puedo contestarles todas las preguntas que quieran. No sé si alguien tiene preguntas sobre el libro. ¿Les puedo leer un poquito? Sí, este, claro que sí. Bueno, mira, ahí les va, mira. Nomás me tengo que poner lentes. No lo sabía de memoria. ¿Ah, no? Ahorita en el libro vas a ver. Ah, bueno, ahorita también les cuento de unos juegos que hice aquí en las ilustraciones. Pero bueno, les empiezo leyendo. Dice así. En 1701 en Cigales, España, nació un niño de un gran corazón, un niño especial, un niño brillante. Y aunque se hizo mayor como todas las personas, él siempre conservó la energía y la bondad de sus primeros años. Ese niño se llamaba Antonio, como su tío, el párroco de Cigales. En aquel pueblo de España, Antonio vivía entre viñedos y valles. Creció y trabajó en el campo. Pero lo que más les gustaba era sentir la compañía de los libros de su tío. Antonio quería saber y conocer tantas cosas como su tío. Así que a los 16 años ingresó al convento de San Pablo en Valladolid. Allí estudió gramática latina y teología. Pasó muchos años en diferentes conventos, primero como estudiante y luego como maestro de teología y filosofía. También fue un gran estudioso de las artes. A los 52 años fue nombrado prior del convento de Jesús María en Valverde, cerca de Madrid. Un domingo de verano, el rey Carlos III de España caminaba por los alrededores de Valverde, pues solía pasear por esa región en busca de liebres. Caía la tarde y se aproximaba una tormenta. Así que decidió parar en el convento de Jesús María. Ya en el lugar, el rey pidió entrevistarse con el prior de su celda. Al estar allí se sorprendió. ¿Cuánta bondad, cuánta austeridad y devoción hay aquí? pensó. Y después preguntó. ¿Y esa calavera? Es el recordatorio de que el hombre solo está de paso por la tierra, explicó Fray Antonio. Que desde hace mucho tiempo era fraile. Y bueno, de ahí les he enseñado las ilustraciones, porque en realidad se tienen que ver también las… Aquí un poco se cuenta el pueblo de Sigales. Acá hablamos de su tío, que era el párroco, con los libros. Acá fue que estuvo en todos los conventos que estuvo. Acá está el rey yendo al convento de Jesús María. Y acá cuando llega a la celda, que es donde lo nombra el fraile de la calavera, porque en la celda solo había una cama que estaba en el suelo, la calavera y una vela. Y entonces el rey cuando vio ese cuarto dijo, pero ¿quién puede dormir así? O sea, yo era el mero mero del convento, el prior. Entonces no entendía él por qué vivía de esa forma tan sencillo. Entonces cuando toca al final, muere el obispo de Mérida. Y entonces el rey dice, bueno, ¿qué tal si mandamos al fraile de la calavera? Y es cuando lo mandan llamar para que se viniera a los 71 años a México. Llega Fray Antonio Alcalde a Yucatán y ahí aprende maya a esa edad. Aparte después de venir en barco meses y meses y aprende maya, le toca una sequía terrible. Hubo una especie de pandemia de estas, ¿cómo se llaman? Las langostas, donde hubo una sequía terrible. Y luego lo mandan llamar a México. Y estando en México después de meses y meses de cabalgar en burro para llegar a México. Ahí el virrey le dice, oye, pues acaba de morir ahora el obispo de Guadalajara. Te vas a Guadalajara y fue así que llegó aquí a los 71 años. Y cuando llegó aquí se encontró una Guadalajara que no tenía, que era muy, muy, muy pequeña, súper pobre. Donde le tocó que no había hospitales, le tocó la pandemia de la bola, se llamaba. Donde murieron muchísimas personas y fue así que hizo el hospital civil, que ahorita sigue funcionando y demás. Este ya, bueno, toda la historia está en el libro. Y bueno, generalmente cuando ilustro me gusta jugar para los niños con detallitos como este pájaro, que es un poco como el alter ego de él. Entonces, quise que lo acompañara en todas las páginas del libro, por ahí lo van a ver. Y busqué porque es un libro que cruza el Atlántico de norte a sur. Y es el único pájaro que puede como cambiar de un lugar a otro, como Fray Antonio. Y que es como el símbolo como del alma que vuela y que ayuda a las demás personas. Murió ya de viejito. Murió muy grande a los 91 años, creo. Este ya por mayor. En realidad murió antes. Sí, porque él nació en 1700, aquí en 1701 y murió en 1792. O sea, faltaron muchos años. En cuanto al lenguaje y las palabras que tuvimos en el libro. Gracias. ¿Cómo fue el trabajo de investigar y leer tal vez libros o cuestiones académicas y pasar ese lenguaje para personas? Sí, ese fue todo un tema. Ese fue, yo creo que el reto más complicado de todos. Porque para empezar, el tema se presta más como para adultos. Porque, digo, hay biografías de Fray Antonio Alcalde, pero todas para adultos. Y la verdad es que muchas son así como muy, muy grandes porque hizo cantidad de cosas. Y yo las leía y yo decía, ¿cómo voy a poder no bajar el lenguaje? Porque no podría ser bajarlo, pero sí hacerlo entendible y hacerlo entretenido. Entonces, sí fue limpiar, limpiar, limpiar y acotar las frases para que fuera entendible. Hay muchas cosas que no se dicen y que se dicen en los dibujos. O sea, muchas veces en los libros ilustrados lo que tratamos es de no repetir lo que se está diciendo para que la imagen hable por sí sola. Entonces, un poco era el fin. Y luego, había cantidad de palabras que ni yo conocía bien. Entonces, al final del libro, pusimos una especie de glosario para que todos los que no sepan, aquí está. Porque sí hay varias cosas, cátedras, cigales, convento, devoción, diócesis. Hay muchas palabras que están en el libro, pero pues que igual un niño que es una diócesis. Entonces, está aquí explicado qué es para que funcione así. También hay, bueno, en el libro también al final, esto aquí, Ricardo, queríamos que fuera un poquito interactivo. Entonces, en las últimas páginas hay una especie como de recorte usted y haga una especie de collage. Y luego acá hay una página para que los niños dibujen algo que puedan hacer por la ciudad. Porque como el Fray Antonio fue el mayor benefactor que ha tenido Boda Lajara, ¿qué pueden hacer los niños? ¿Cómo podemos ayudar para que los niños, no sé, imaginen cosas y ayudar para tener una mejor ciudad? No sé, algún buen dibujo. Decía una pregunta. ¿Está pensado para un rango de edades? No, no, o sea, en realidad pensamos para todos los niños. He tenido muchas abuelitas que me dicen, ay, yo no tenía la menor idea de todo lo que había hecho. Entonces, yo me he dado cuenta que ha servido también como para adultos. Sí, creo que para muy chiquititos, chiquititos, se los tienes que como contar de diferente manera. O sea, igual si se lo lees así de saque a un niño de tres años, pues sí, les tienes que explicar exactamente las palabras. Y prácticamente eso fue lo que nos pasó. Se lo leímos a las niñas, pues tenemos de varias edades. Y a las más pequeñas le íbamos explicando, pero al mismo tiempo nosotros, mi esposo y yo, pues no sabíamos nada de él. Entonces nos sorprendió, pues eso de que es el más grande benefactor. Y todo lo que hizo y a la edad que tenía, ¿no? Sí. Entonces la verdad que yo lo disfruté también, ¿no? Es el libro. Muchas gracias. Sí, yo creo que es lo bonito del libro, que en realidad es, o sea, es un libro infantil, pero últimamente está pasando mucho, aquí no me dejarán mentir, está pasando mucho con los libros infantiles, que se dice ser infantiles, pero en realidad son como libros para todas las edades. Una pregunta, ¿qué fue lo que más te impactó de la vida de Fray Antonio? ¿Qué fue lo que más me impactó? Ay, este, yo creo, como su bondad. O sea, yo creo que una persona que no era de, o sea, no ser mexicana, bueno, en aquel entonces era la Nueva España, pero no ser de acá y venir a entregar todo, 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 es que hizo, o sea, lo del hospital civil, consiguió muchísimo, era una persona con muchísimas cualidades políticas porque negoció la Universidad de Guadalajara, ya medio se había, o sea, ya había como pláticas para que se hiciera, pero no se había logrado hacer y gracias a él se fundó. Entonces, realmente, o sea, si vemos que es la Universidad de Guadalajara, también la primera imprenta, él también ayudó a que se hiciera, el hospital civil, el santario, las cuadritas, que fue la primera, como, este, viviendas que hubo, vecindad que hubo, luego ayudó cuando la, cuando la bola, la peste, que, a conseguir dinero, la primera escuela pública para niñas de, de, de la Nueva España, este, se dice también que recorrió toda la diócesis, que en aquel entonces la diócesis no era solo Jalisco, o sea, llegaba hasta Luisiana y parte de Estados Unidos, entonces recorrió todo para ver todas las necesidades, es que está como, es todo, o sea, su, su bondad. Este, pues no sé, no sé si. Pues. Yo, una pregunta. De todo el contenido que está en el libro, que lo podemos encontrar, ¿cuál es ese elemento que destaques para que nosotros lo podamos adquirir? ¿O cuál es ese elemento que destaques del cual podemos aprender este libro? Eh, yo creo que conocer la vida de Fray Antonio, alcalde a fondo, y, pues sí, y ya de pasada, pues, no sé, ver las ilustraciones, y, pero, a mí me parece importante que conozcamos todo lo que hizo, y como realmente, digo, uno podría leer los libros de adultos, pero me parece que es como un resumen importante de la vida de Fray Antonio, aparte con ilustraciones ameno. Gracias. Hace rato preguntaba por si había un rango de edad, porque, bueno, yo soy editora, también hago publicaciones, y hace tiempo que quiero hacer libros también de patrimonio cultural para niños, pero yo no sabía, o no sé todavía, si hay algún, el concepto de patrimonio como desde qué edad se puede empezar a entender, si ya de por sí uno como adulto, esos conceptos de identidad, memoria, recuerdo, entonces por eso pensaba, si es que, como no sé nada de libros infantiles, no sabía si hay ciertos temas que se manejen a partir de cierta edad. No, es que, bueno, ya te hablo, soy maestra de arte en una escuela hace seis años, y tengo niños de tres años hasta, bueno, también prepa ya últimamente, pero yo creo que a los niños se les puede hablar de todos, o sea, yo creo que depende de cómo manejas la información y cómo se los des, en este caso, yo creo que aquí les entra por las imágenes, o sea, yo creo que, sí, o sea, si yo lo que los leí sin ver las imágenes para los niños, pues sí puede ser como que se está diciendo, pero en el momento que va acompañado y como que puedes tú solito, aunque no esté en el texto, seguir con la historia y complementarla o bajarla según el niño con el que estás, yo creo que no hay edad para ningún tema, o sea, yo creo que todo se les puede explicar de una forma a cualquier edad. Hola, buen día, ¿cómo o cuál es tu proceso para comenzar a ilustrar? Ok, ahí te va. Generalmente leo, o sea, generalmente cuando voy a empezar un libro, empiezo a leer, a leer el, del tema que voy a tratar, este, y eso me tardo siempre unas cuantas semanas, lo primero que tengo que hacer, bueno, primero, primero, es tengo que ordenar la mesa donde trabajo, tengo que tirar todo y es como un, si no, no puedo empezar, después me la paso, me paso unos cuantos días leyendo y después empiezo siempre por el dibujo, o sea, empiezo, en este caso, empecé con Fray Antonio, a buscar Fray Antonio, y hago, o sea, varios, hice unos 50 Fray Antonio hasta que me gustara, que si con ojos chiquitos, que si con nariz más grande, que si más gordo, que si con el pelo más blanco, este, con diferentes técnicas, porque también eso es lo que más me cuesta trabajo, me aburro mucho de la técnica, entonces, si un libro lo hago con recortes, el otro lo quiero hacer en acrílico y el otro, y no me gusta como repetir, entonces, generalmente, bueno, últimamente estoy tratando como de trabajar digital, o sea, primero hago el dibujo, luego lo escaneo y luego digital, pero la parte que es manual es donde me tardo muchísimo, o sea, es donde tengo que decidir, ya que logro encontrar como el lenguaje de la primera técnica, entonces empiezo con el personaje, ya que tengo el personaje principal, hago una ilustración para ver como el tono, y nunca, de ahí yo creo que estoy loca, pero nunca empiezo por la primera, siempre, en este caso, empecé, la primera ilustración fue, y aparte, bueno, en esta, a mí me parece, esto es cuando lo de la bola, cuando se enfermaron, que hubo una epidemia, y para mí me parecía como de las más fuertes, porque estaban muchos enfermos, entonces no sabía cómo poderles explicar a los niños, pues que se habían muerto varias personas, sin poner cruces, y sin poner algo, entonces era como él viendo, aquí como pasaba, y el pajarillo, ahí fue donde decidí que iba a poner el pájaro en todo, y empecé aquí, que jugué con tintas y acuarelas, y luego, y luego escaneé con papeles, entonces ya a partir que tengo la primera imagen, ya de ahí, ya como que todo va saliendo, en este caso, en este libro en especial, primero salieron todas las ilustraciones, y luego salió el texto, o sea, tenía apuntes, así como muy, pero no tenía bien definido, y yo ya tenía todas las ilustraciones, y el texto estaba así como, se tenía que corregir todo completo. Ah, este, claro, es que hay cantidad de detallitos, este, en todos lados, Fray Antonio trae aquí, una bolsita, que en realidad no sabemos bien, si realmente la traía, pero esta bolsita, es porque él se la pasaba, era tan, tan sumamente organizado, y logró conseguir, tanto dinero, de las personas, para poder hacer las cosas, que era como la bolsita, para explicar, pues que realmente, ahí tenía como su, las bolsitas de las cuentas, y de, y donde iban metiendo todos los apuntes, para poder hacer todo. Entonces, creo que en algunas, hasta sale como, con una especie de pluma, verdadera la, y bueno, en este libro, hubo varias cosas, que teníamos que cuidar, porque hasta, hasta el tamaño de la cruz, o sea, que todos, en todas las imágenes, estuviera medianamente, del mejor tamaño. Esta otra imagen, es cuando hubo cantidad de muertos, también, que los hospitales, no se daban abasto, entonces, era como, como pues, nada más representar, la sombra de, de la tristeza de él, entonces, yo creo que lo divertido, de hacer libros infantiles, es como, todo lo que narras, sin, sin palabras, o sea, lo que narra la imagen. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, pues yo estoy aquí, por esas buenas casualidades, de los días, yo ignoro totalmente, no te conocía, ni tu trabajo, entonces, mi incógnita, es, cuál es tu relación, con México, y, como dijiste, bueno, sí, voy a asumir esto, para hacer este, este libro, yo soy de aquí, ay, yo te escuchaba como si fuera, no, no, soy de aquí, soy de aquí, de aquí de Guadalajara, y nací como a cinco cuadros, ahí en Morelos, entonces, soy bien zapatilla, digo, soy, soy de aquí, entonces, mi relación, pues es, es mi patria, y es mi ciudad, este, y, ¿cómo llegué a ilustrar libros? estudié en España, espero no tener acento español, porque estudié en el, en mil, en mil novecientos, yo regresé en el dos mil, o sea, que ya tengo veinticuatro años, estando aquí, este, en mil novecientos cuarenta y nueve, traemos la fecha muy, y, y, y estudié en Barcelona, la carrera de ilustración, y, no sé, siempre, tuve una cuñada, hace muchos años, que era ilustradora de libros infantiles, y desde ahí, como que siempre quise ser ilustradora, entonces, como que no me lo cuestioné, más que cuando me metí a estudiar arquitectura, el, eso, el, en el, como en noventa y dos, y, en segundo semestre, me di cuenta que no quería ser arquitecta, entonces, a partir de ahí, pues, empecé a estudiar letras, y luego, estudié literatura, y, bueno, creación literaria, e ilustración, directamente. bueno, pues, muchísimas gracias, Cecilia, tu trayectoria, es impresionante, y te agradecemos mucho estar aquí, porque, este, es increíble,